¿Necesitas codificar la bolsa? Dependiendo del requerimiento, tenemos disponibles varios sistemas para esta función. Aquí te contamos más. Partiendo de lo más básico a lo más sofisticado y adaptándonos a cada presupuesto, tenemos tres opciones para poder codificar la bolsa. La primera son los gofradores o estampadores también. Este equipo permite grabar la fecha de caducidad del producto, marcando las letras y los números que se han previamente puesto en una roda de estampado. Cuando la bolsa sale del área de sello, este sistema está listo para accionarse y hace un sobre relieve en el material. Es un sistema mecánico que puede hacer una o dos líneas de hasta 13 caracteres. También está la impresora de inyección de tinta tipo TIJ. Puede imprimir en superficies lisas y semilisas, en el sello o sobre este. La impresora de inyección de tinta tipo CIJ, por las siglas en inglés de impresora de inyección de tinta continua, También tecnología alemana, genera impresiones debajo del área del sello. Puede imprimir hasta tres líneas con alta precisión, sin importar el tipo de superficie. Puede ser cóncavo, convexo, lisa, rugosa. Esta impresora está lista para imprimir en menos de un minuto. Posee un sistema que evita que la tinta del reservorio se seque. Esta fábrica en acero inoxidable es de alta eficiencia y de bajo mantenimiento. Como siempre, si quieren saber más, por favor no duden en contactarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!